Nos invitamos a que vengan a favorear las bonitas conservas de camote, minas, rato, manzana, la santo pala. De toda la bruta. ¿Quieren que nos probara? La docería Correa les da la bienvenida a todos aquellos que vienen de fuera, los que están aquí. Y les invitamos a que vengan a degustar estas ricas conservas que son hechas preparadas con todo el cariño y el amor para todos, sobre todo la higiene.